Hola mis amigos de Mickey Star, ya han pasado 45 años desde que se estrenó la exitosa serie de televisión estadounidense, de ciencia ficción, Galáctica, Astronave de Combate. Así que en este video les mostraré de cómo lucían estos personajes, y cómo lucen actualmente ahora. No olvides regalarme un like, y suscribirte a mi canal. Así lucen los personajes, de Galáctica, Astronave de Combate, en 2023. Lorne Green, fue un actor, músico, cantante y personalidad de radio canadiense. Conocido por su papel de Ben Cartwright, en el Western Bonanza. En la serie es conocido como, Adama, es el comandante del buque militar titular, comandante de la flota de refugiados, comandante militar de los evacuados de las 12 colonias, y lidera la búsqueda de la tierra. Lamentablemente Lorne falleció el 11 de septiembre de 1987, a causa de una neumonía, después de una cirugía cardíaca. Nació el 12 de febrero de 1915, y así es como lucía a sus 72 años de edad. John Colicos. Fue un actor canadiense de ascendencia griega. Fue un distinguido actor de teatro en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. En la serie es conocido como, el conde Baltar, fue el traidor de las 12 colonias del hombre, y responsable de ayudar a los Seelands a destruir las colonias. Lamentablemente John falleció el 6 de marzo del 2000, a causa de un infarto agudo de miocardio. Nació el 10 de abril de 1928, y así es como lucía a sus 71 años de edad. Sarah Rush, es una actriz estadounidense. En la serie es conocida como, Rigel, es un operativo del Comando Central Colonial de la Astronave de Combate, Galáctica, y se caracteriza por ser una mujer profesional, que asume sus responsabilidades con entusiasmo. Sarah nació el 20 de septiembre de 1955, y así es como luce a sus 68 años de edad. Dirk Benedict, es un actor estadounidense, conocido por su papel como, el teniente Templeton Fassman, en The A-Team. En la serie es conocido como, el teniente Starbuck, es un piloto de caza estelar Viper, jugador y fumador, que está involucrado con la teniente Atenea y la sociable Cassiopeia. Dirk nació el 1 de marzo de 1945, y así es como luce a sus 78 años de edad. Noah Hathaway, es un actor y ex ídolo adolescente estadounidense. En la serie es conocido como, Voxy, es un niño muy activo, de mente abierta y amigable con los demás, lo que le valió una buena acogida por parte de los miembros de la tripulación del Galáctica. Noah nació el 13 de noviembre de 1971, y así es como luce a sus 51 años de edad. Richard Hatch, fue un actor, escritor y productor estadounidense. En la serie es conocido como, el Capitán Apolo, fue un guerrero galáctico y colonial, que sobrevivió a la destrucción de las 12 colonias del hombre. Lamentablemente, Richard falleció el 7 de febrero del 2017, a causa de un cáncer. Nació el 21 de mayo de 1945, y así es como lucía a sus 71 años de edad. Loret Spahn, es una actriz de televisión estadounidense. En la serie es conocida como, Cassiopeia, era el interés romántico de Starbuck. Ella es igualmente amigable con todos los miembros de la tripulación del Galáctica. Loret, nació el 16 de mayo de 1951, y así es como luce a sus 72 años de edad. Herbert Jefferson Jr. Es un actor de cine, televisión y teatro estadounidense. En la serie es conocido como, el Teniente Boomer, era un piloto de Viper asignado a la nave galáctica, y a menudo participaba en operaciones de rescate. Herbert nació el 28 de septiembre de 1946, y así es como luce a sus 77 años de edad. Ed Begley Jr., es un actor y activista medioambiental estadounidense. Ha participado en numerosas películas, series y programas de televisión. En la serie es conocido como, Green Bean, es un sargento de vuelo y piloto de Viper, alto y rubio asignado a Galáctica. Ed nació el 16 de septiembre de 1949, y así es como luce a sus 74 años de edad. Ann Lockhart, es una actriz estadounidense. En la serie es conocida como, la Teniente Shiva, era un piloto de Viper, que se distingue por sus atractivos datos externos, pero se convirtió en una figura destacada, por su carácter firme, sus acciones valientes, y su buena experiencia militar. Ann nació el 6 de septiembre de 1953, y así es como luce a sus 70 años de edad. Jane Seymour, es una actriz británica. Fue nombrada oficial de la Orden del Imperio Británico en el año 2000. En la serie es conocida como, Serena, es una guerrera que sirvió a bordo de la nave galáctica, y se distingue por su naturaleza amable, y de buen corazón. Jane nació el 15 de febrero de 1951, y así es como luce a sus 72 años de edad. Maren Jensen, es una actriz y modelo estadounidense. En la serie es conocida como, la Teniente Atena, es miembro del personal de la nave galáctica a tiempo completo, y experta en pilotear muchos aviones. Maren nació el 23 de septiembre de 1956, y así es como luce a sus 67 años de edad. Terry Carter, es un actor y cineasta estadounidense. Conocido por su papel como el sargento, Joe Broadhurst en la serie de televisión MacLeod. En la serie es conocido como, el Coronel Tai, es el ejecutivo de la nave de batalla galáctica, y es amigo personal cercano del comandante Adama. Terry nació el 16 de septiembre de 1928, y así es como luce a sus 95 años de edad. Y cuéntame, ¿qué personaje fue tu favorito? Si el video te gustó, te invito a que le de like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mickey Star, y espero que tengas un excelente día.